Hola que tal como están aquí escorpión fanfics con un nuevo video, el día de hoy les traigo una noticia que espero que les parezca interesante y es que estoy pensando en crear un canal de duits por si algunos de ustedes, estuvieran interesados en darse un apasado por ahí. Capítulo 3. Consejos de un viejo tonto Roland Tepes. Si, va a ser genial, o terrible dependiendo de como lo mires. Deslizaje. Waze eventualmente aceptará la relación de Jaune y Winter cuando suceda, pero primero tuvo que lidiar con sus problemas, Nis 2. Hice una referencia a V9C5. Winter si sabe leer mejor a las personas y puede ver que Jaune es una buena persona. Verás la reacción de Waze en este capítulo. Y nuevamente, esto es lento, pero el beso entre Jaune y Winter será realmente romántico. Mbyanbya kitiface. Bien. En cuanto a por qué voy a mutilar y asesinar a tantos personajes, es porque se sumará al romance y los lazos entre los personajes. Confía en mí. Pleiades 0104. Efectivamente, pobre Jaune. A.J. Savage. Si, me imagino que Winter pasó por algunos problemas de autoestima cuando empezó. Si, esa es más o menos la razón por la que Winter se está abriendo a Jaune, y no te preocupes, esto es lento, así que el romance no sucederá todavía. Poison Pen 37. Gracias y espero que les guste el capítulo de hoy. Phantom 117A. Si, pero no importa que, a partir de ahora, todavía tenga su armadura V1-3. Mrnovak. La razón por la que me salté V4-6 es que no quería forzar ninguna escena de invierno y Jaune, por lo que me salté los volúmenes 7 y 8 en lo que es la parte 2 mientras que la parte 3 cubrirá los volúmenes 9, 10 y 11. Además, espero que disfruten el capítulo de hoy. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX habían pasado dos semanas desde la reunión de Jaune con Winter en Vale y, desde entonces, se habían juntado más Jaune había aprendido más sobre la educación de Winter Lo que también significaba que aprendió por lo que Waze también pasó mientras crecía Pero para equilibrar eso, Jaune le contaría sobre su familia y su tiempo mientras crecía Esperando que no se quemara Ella afuera Pero eso no es lo único que hicieron los dos, de hecho, Winter también lo había estado ayudando a entrenar en secreto. Jaune admitiría que ella era mucho más dura y estricta con el que pirra, pero él sabía que era un entrenamiento, y probablemente el mismo entrenamiento por el que ella pasó, pero no le importaba el dolor porque estaba mejorando, bastante rápido también. Pero ahora no era el momento para eso, a partir de ahora, Winter junto con algunos otros soldados de Atlas habían asaltado un edificio donde se escondían algunos de los Witefam, afortunadamente, la redada se llevó a cabo sin problemas y nadie estaba seriamente involucrado. Herido, y la mayoría de los miembros de Witefam afortunadamente habían sido arrestados sin lesiones. Después de la redada, Winter, junto con otro soldado, exploró el edificio en busca de información u otros miembros del escondite terrorista. Informe, preguntó Winter. Los fan aquí estaban sosteniendo siete cajas grandes de polvo, sin embargo, el polvo no es realmente el problema aquí, especialista Schnee, le dijo el soldado. Winter la miró con confusión, ¿qué quieres decir? Ella preguntó. El soldado la miró, quizás quiera seguirme, especialista Schnee, le dijeron. Winter los siguió hasta la parte de atrás solo para que sus ojos se abrieran cuando le mostraron los diez Atlas Mets robados que tenían. Winter se sorprendió de que hubieran robado tantos, y su mente se apresuró a pensar que podrían tener más escondites, lo que significaba más polvo robado y más tecnología robada. Tengo que informarle esto al general de inmediato, dijo Winter. Si robaron esto debajo de nuestras narices, quién sabe cuántos más o qué más nos robaron, dijo Winter. El soldado asintió, además de eso, señora, ¿hay algo más? Ellos preguntaron. Winter asintió, solo busca cualquier otra información sobre dónde podrían estar más de sus escondites o qué están planeando. El soldado le hizo un rápido movimiento de cabeza, sí, señora, respondieron. Winter les dijo que se marchaban para darle al general el informe de la situación y lo que habían descubierto y que llamaran en caso de que ocurriera algo más. Con eso, Winter regresó a Beacon y los soldados buscaron más pistas. Sin que ellos lo supieran, Van Esau había estado escondido y había escuchado todo lo que los dos habían dicho, y no solo eso, él sabía quién había liderado la incursión y una vez que Adam fue informado, la venganza era de ellos, mientras tanto, de vuelta en Beacon, las clases finalmente terminaron y el equipo Rubir JNPR estaban sentados alrededor de la mesa disfrutando de la cena, y Jaune estaba más feliz que la mayoría. Se los digo, muchachos. ¿Vieron a Cardinoy durante mi entrenamiento con él? Juro que lo tenía contra las cuerdas. Jaune dijo con una amplia sonrisa. Maldita sea, lo hiciste Jaune Jaune. Nora gritó, envolviendo su brazo alrededor de su líder. Ahora solo tienes que ir por las piernas. Pirra luego colocó su mano sobre el hombro de Jaune, es bastante notable lo rápido que estás mejorando, le dijo a su pareja. Ren asintió mientras dejaba su bebida, ciertamente, dijo Ren, supongo que todo ese entrenamiento con Pirra realmente está haciendo maravillas, dijo. Jaune se rascó la parte de atrás de la cabeza y asintió, sí, pero tampoco podría haberlo hecho sin la ayuda de ti y de Nora, así como. Uh, no importa, Jaune se rió nerviosamente. Esto hizo que se levantaran algunas cejas, pero lo dejó pasar y continuó la conversación, ya que Jan fue el siguiente en hablar. Luego, Jan comió un trozo de su gofre y miró a Jaune. Esperemos que después de vencer a Cardin, sigas con el entrenamiento de VB porque, después de él, tendrás que lidiar con nosotros, dijo Jan con aire de suficiencia, pero en broma. Jaune asintió mientras terminaba de tomar un sorbo de su bebida, apuesto a que lo estoy, finalmente los alcancé y no voy a parar. Jaune dijo con una gran sonrisa. Ruby golpeó el aire con el puño, ¿sí? Ese es el espíritu Jaune. Ruby dijo. Jaune le sonrió al segador y luego le tendió la mano para chocar los cinco con su compañero líder y Ruby correspondió, ambos con grandes sonrisas en sus rostros. Ruby lo miró, entonces, ¿alguna idea de cómo vencerás a Cardin la próxima vez en clase? Ruby preguntó. Jaune comenzó a reflexionar sobre la situación, todavía no estoy seguro, respondió Jaune, mi estrategia de la última clase funcionó lo suficientemente bien, ¿podría intentar mejorarla y hacer que sea una forma de ganar? Preguntó Jaune. ¿O podrías hacer trampa como lo has hecho antes al escuchar eso, toda la mesa se quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia la chica que lo dijo, y era Weiss, que ni siquiera levantó la vista de su plato. Sintiendo sus ojos en ella, Weiss levantó la vista de su plato y miró a los adolescentes, y una mirada de comprensión vino a ella, yo, no quise decir, Weiss Jaune levantó las manos para evitar que hablara. Está, está bien, me lo merezco, dijo Jaune mientras se levantaba, recogía su bandeja y dejaba la mesa. Jan suspiró y miró a Shne, manera de bajar el estado de ánimo Weiss cream, dijo Jan. Weiss grunó. Como dije, no quise decir eso en voz alta, les dijo Weiss. Sin embargo, todavía estabas pensando en eso, dijo Pirra, ¿qué tienes contra Jaune? Weiss miró al campeón, nada, no tengo nada en contra de Ark, les dijo Weiss. En realidad, Jan preguntó, ¿por qué parece que te molesta mucho, y mira, entiendo que te molestó cuando te invitó a salir, pero pareció calmarse, pero todavía tienes ese palo en tu. Weiss miró a Jan, no termines esa oración, Jan. Weiss lloró. Luego respiró hondo y se recompuso. Yo, lo admito, he dejado de lado sus intentos de cortejarme, pero, ¿pero qué? Pirra preguntó. Weiss respiró hondo y lo dejó escapar, él hizo trampa para entrar en Beacon, yo, no puedo perdonar eso, dijo Weiss. La ceja de Ruby se levantó, ¿por qué? Ella preguntó. Weiss se volvió hacia su compañero y líder, porque es injusto para otro, respondió ella. Alguien más merecedor y más digno del lugar de Jaune merece estar allí, no él, que hizo trampa y mintió para llegar a donde está. No posee la habilidad de un luchador y sus calificaciones son bajas, todos trabajamos duro para llegar aquí. Yo no lo hice al escuchar eso, Weiss se dio la vuelta solo para mirar a Black, quien miró a Weiss con el rostro en blanco. ¿Black? Preguntó Weiss. ¿Te estás olvidando de mi pasado? ¿Quién era yo y lo que he hecho? Black preguntó con una ceja levantada. No quería exactamente convertirme en cazadora, nunca fui a ninguna escuela de combate para ingresar a ninguna de las cuatro academias, mentí y engañé mi camino como Jaune, así que tienes algún problema conmigo también, Weiss? Preguntó Black. N no. Weiss lloró. La ceja de Black se levantó con confusión, ¿por qué? De la misma manera, soy tan malo como Jaune, entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Preguntó Black. Weiss abrió la boca, queriendo replicar, pero no se le ocurrió nada. Weiss estaba confundida sobre por qué no tenía una respuesta, y miró su comida con confundida antes de levantarse y agarrar su bandeja, y también dejar la mesa. Cuando se fue, los demás observaron con preocupación como parecía desconcertada por toda la situación. Gooby miró a sus amigos, ¿deberíamos ayudarla? Ella preguntó. Black negó con la cabeza, no, debemos dejar que lo resuelva por sí misma, le dijo Black a su líder, déjala que lo resuelva y esperemos que esto se resuelva pacíficamente, finalizó Black. Mientras tanto, Jaune había salido del comedor y, aunque se sintió herido por el comentario de Weiss, sabía que se lo merecía, había hecho trampa y mentido para entrar en Beacom, pero afortunadamente, los demás no lo vieron como un gran problema y afortunadamente lo hicieron. Todos lo perdonaron y estaban dispuestos a ayudarlo mucho más. Mientras caminaba, trató de distraerse recordando las enseñanzas de Ren y Winter sobre su manipulación del aura y trató de empujar más de su aura en su mano y crear un escudo, sin embargo, en cambio, su aura se manifestó, pero no en un escudo. Jaune estaba extremadamente feliz de que se hubiera manifestado por completo, pero aún así, un poco molesto porque no hizo un escudo como Ren le había mostrado. Sin embargo, Jaune pudo sentir que el aura alrededor de su mano se endurecía, y al pensar en el aura endureciéndose alrededor de su puño, Jaune tuvo una idea, sonrió y corrió hacia el comedor. XXXXXXX mientras tanto y mucho más tarde esa noche, después de escribir un informe sobre el allanamiento que había ocurrido antes. Sin embargo, mientras estaba escribiendo su informe, su mente no pudo evitar pensar en Jaune. Los pensamientos de Winter eran sobre si le fue bien en la clase de combate hoy, o si tuvo un buen día en general, después de todo, no se supone que un amigo debe preguntarse cómo fue el día de su amigo. Por mucho que Winter odiara admitirlo, no tenía muchos amigos. Sus antiguos compañeros de equipo habían cortado todos los lazos con ella después de graduarse, había mucho que desempacar allí, y ella no se llevaba bien con muchos de los otros especialistas, seguro que ella y Clover eran parlanchines, pero además de él, el resto de su equipo no eran personas que llegaría a conocer demasiado bien. Vine y Elm eran buenas personas, pero estaban casados con yo, algo que Winter nunca quiso para ella, Tortuga era alguien a quien también conocía bien ya que habían trabajado bien juntos, era amigable con todos, aunque tenía un poco de, Crow en él, era un gran mujeriego. Finalmente, estaba Arriet, Winter no podía soportar a Arriet, era engreída, arrogante y le gustaba presumir demasiado, era una buena soldado y seguía órdenes como Clover y ella misma, Jaune era realmente su único amigo. Ahora admitiría que era un poco extraño que su único amigo fuera un estudiante de primer año de Beacon, que era seis años menor que ella, pero el joven adolescente era alguien diferente a las personas que había conocido en Adlas. Era abierto sobre sus sentimientos, tenía este sentimiento cálido hacia él, era amigable con todos, incluso con los extraños, y era valiente si su futuro trabajo no era un indicio absoluto. Sin embargo, esa no era ni la mitad de las razones por las que le gustaba. Era tímido en ciertas situaciones pero era tan lindo cuando lo era, casi como un conejo. También estaba bastante bien informado en muchos medios de ciencia ficción y juegos, que no era algo que Winter pensó que le había gustado, pero debido a las persistentes sugerencias de Jaune sobre ciertos cómics y películas, Winter intentó esas cosas, y mientras estaba todavía bastante nueva en todo, diría que estaba disfrutando de algunas cosas nuevas. Como la trilogía Star Battle, los juegos de Greenborne y muchas cosas más. Sin embargo, los pensamientos de Winter se vieron interrumpidos cuando llamaron a la puerta de su habitación. La ceja de Winter se elevó confundida, miró su pergaminó y lo golpeó para ver la hora, que eran las 8 p y se acercó a su puerta y la abrió rápidamente, solo para ver a Waze de pie frente a ella. Waze? Winter preguntó. ¿Qué haces aquí tan tarde? Ella preguntó. Waze miró a su hermana mayor, tenía una expresión sombría en su rostro. ¿Yo, podemos hablar? Preguntó Waze. Winter vio la mirada de su hermana y también escuchó el tono de su voz y rápidamente asintió y dejó entrar a su hermana. Una vez dentro, Waze se sentó en la cama de Winter y Winter se acercó y se sentó junto a su hermana, con el rostro lleno de preocupación. Waze, ¿qué pasa? Preguntó el invierno. Waze dejó escapar un largo suspiro, yo, cometí un error hoy, y me siento terrible por eso, respondió Waze. Winter le dio a Waze una sonrisa tranquilizadora. Estoy seguro de que no pudo haber sido tan malo, Waze, respondió Winter. ¿Ahora lo que ocurrió? Preguntó el invierno. Waze respiró hondo y luego exhaló mientras miraba a su hermana mayor. Hoy en Diner, todos estaban hablando sobre el progreso de Jaune en la clase de combate. Winter sonrió, escuchar que a Jaune le estaba yendo mucho mejor la hizo sentir bien porque era bueno conocer sus partidos parcos y su consejo no cayó en oídos sordos. Ya veo, ¿pero qué más pasó? Todos lo estaban elogiando y griega. Eso me enfureció. Waze dijo, su tono ligeramente elevado. Winter ahora estaba confundido, ¿por qué? Winter preguntó. ¿Todavía estás molesto con él por tratar de invitarte a salir tantas veces? Waze negó con la cabeza, tal vez, pero eso no es todo. Waze respondió. Yo, no entiendo por qué lo elogian, carece de la habilidad para pelear incluso con otros estudiantes, y apenas presta atención en clase. Empieza a mejorar y de repente es tan increíble. Winter podía sentir el enojo creciente de su hermana, pero aún estaba confundida sobre por qué estaba enojada con Jaune, pero quería calmar a Waze primero para que no se emocionara demasiado y pudieran hablar con normalidad. Waze, las manos de Waze se cerraron en un puño mientras su ya crecía. Sin embargo, he entrenado duro para esto. He estudiado mucho para llegar aquí. Tuve que luchar para llegar aquí. Waze gritó, su voz elevándose con masiva. Waze, por favor, comenzó Winter. Ni siquiera merece estar aquí en primer lugar. Hizo trampa para entrar. Waze lloró. Los ojos de Winter se abrieron con sorpresa y Waze se dio cuenta de lo que había dicho y rápidamente se tapó la boca y miró a su hermana mayor. Winter estaba sorprendida y confundida, se puso de pie y miró a su hermana. ¿Qué, qué quieres decir con qué hizo trampa para entrar? Preguntó el invierno. Waze negó con la cabeza, Winter, no quise decir, ¿qué quieres decir Waze? Winter preguntó de nuevo, su voz más severa. Winter, por favor, yo, no debería haber dicho eso, era un secreto, dijo Waze, su voz mezclada con nerviosismo. Winter solo miró a su hermana, con el rostro en blanco, ¿cómo, Waze? Preguntó Winter, su voz aún severa. Waze no quería decir, realmente no quería decirle a Winter lo que Jaune les había dicho a todos en secreto, pero Waze ya la había jodido. Él, él falsificó sus transcripciones para entrar, dijo Waze, en voz baja y triste. Al escuchar esto, algo dentro de Winter hizo click. Todo sobre su falta de habilidad en el combate tenía sentido, para empezar, nunca fue entrenado, nunca fue a ninguna escuela de combate y mintió. ¿Quién más sabe? Preguntó el invierno. Waze dejó escapar un suspiro, su y mi equipo, junto con otro estudiante llamado Cardin Winchester, le dijo Waze a Winter. Cardin usó la información para intimidar a Jaune para que hiciera cosas. ¿Sigue haciéndolo? Preguntó el invierno. Waze negó con la cabeza, no, Jaune lo salvó de una osa mayor y desde entonces Cardin no ha hecho nada, incluso ha cambiado un poco, dijo Waze. La mente de Winter se arremolinó con tantos pensamientos y miró al suelo con tristeza. ¿Por qué no me dijo? Winter murmuró para sí misma. Sin que Winter lo supiera, Waze había escuchado a su hermana murmurar esas palabras y ahora estaba confundida, Winter. Preguntó Waze. Winter negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro, Waze, necesito pensar, le dijo Winter. Waze ahora estaba muy preocupado, Winter, por favor, no puedes decir una palabra de esto. Waze dijo, hice la promesa de no decir una palabra. Ella dijo. Waze, dijo Winter con severidad. Waze se congeló mientras miraba a su hermana. Winter dejó escapar un suspiro, por favor, necesito pensar en esto, dijo Winter. Waze miró hacia abajo y asintió antes de salir de la habitación a toda prisa. Una vez que salió de la habitación, Winter se recostó en su cama y miró al suelo, tratando de entender todo lo que acababa de aprender sobre Jaune. ¿Por qué no lo descubría antes? Winter se preguntó a sí misma todas las señales estaban allí. Debería haberlo visto. ¿Cómo? ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Winter se preguntó una vez más. Sin embargo, la pregunta ahora era, ¿qué se suponía que debía hacer? Tenía el deber de denunciar las transcripciones falsas de Jaune. Era su deber y, sin embargo, no era lo que ella quería hacer. Winter dejó escapar un suspiro, ¿qué harías, abuelo? Preguntó el invierno. No sé, ¿estás seguro de que quieres escuchar el consejo de este anciano? Al escuchar esa voz, Winter miró hacia arriba para ver a su abuelo sentado a su lado. Nichola se veía como antes de enfermarse, y aún conservaba esa brillante y amable sonrisa en su rostro, también todavía usaba su armadura que ella recordaba con tanto cariño. Winter se sorprendió, ¿abuelo, padre? Winter dijo en estado de shock. Nichola se rió entre dientes, bueno, ciertamente no soy el caballero oxidado. Dijo con una risa altiva. Winter no pudo evitar sonreír cuando escuchó la risa de su abuelo. ¿Es, esto es real? Ella preguntó. Nichola sonrió, esto es tan real como quieres que sea, le dijo, ahora, ¿qué puede hacer este viejo tonto por ti? Preguntó. No eres un viejo tonto, abuelo, eres el hombre más sabio que conozco, dijo Winter, todavía sonriendo. Nichola se rió, ah, pero para ser sabio, primero tenía que ser un tonto, le dijo Nichola a Winter. Winter no pudo evitar reírse y asintió lentamente. Miró a su abuelo, con una expresión confusa. ¿Qué harías, abuelo? Preguntó el invierno, Nichola pareció reflexionar sobre su pregunta por un segundo antes de mirarla, ¿recuerdas cuando te dije que te apoyaría en tus sueños de convertirte en cazadora y unirte a las fuerzas armadas? Preguntó. Invierno asintió. Recuerdo, miramos la ciudad y recuerdo que fue la vista más hermosa que vi cuando era niña, dijo Winter con una sonrisa cariñosa. Nichola se sintió, ahora, digamos que no te apoyé, ¿qué habrías hecho para hacer lo que querías hacer? Nicolás le preguntó. Winter pensó y miró a su abuelo con una expresión determinada. Cualquier cosa, dijo Winter. ¿Incluso mentir y hacer trampa? Nicholás preguntó con una sonrisa de complicidad. Winter quiso replicar y decir que nunca habría hecho nada por el estilo, pero que estaba pensando como ella misma ahora, no como en ese entonces, y en ese entonces, habría hecho cualquier cosa para escapar de esa casa. Nichola sonrió sabiendo que había hablado con su nieta, la gente hace cosas malas por las razones correctas, Winter, nadie es perfecto, le dijo Nicholás, déjame preguntarte, Winter, ¿crees que este joven merece ser aquí? ¿Ha mostrado corazón? ¿Ha mostrado la determinación de ser mejor? Winter ya sabía la respuesta, después de todo la había visto de primera mano. Lo ha hecho, dijo Winter. Ha trabajado duro para volverse más fuerte, para ser mejor de lo que era antes, finalizó Winter. Nicholás sonrió y asintió con la cabeza a Winter, entonces creo que tienes tu respuesta, dijo Nicholás con una sonrisa. Winter se sintió mejor y cerró los ojos y asintió con una suave sonrisa, sin embargo, una vez que los abrió, su abuelo se había ido. Los ojos de Winter se abrieron con sorpresa mientras miraba alrededor de la habitación, pero no lo vio en ningún otro lugar. Winter se calmó y sonrió, luego miró hacia el techo. Gracias, abuelo, dijo Winter. XXXXXXXXXXXXXXXXXX todo lo que tengo que decir es, las cosas van a ir cuesta arriba y cuesta abajo al mismo tiempo. Confía en mí, si las cosas empiezan a mejorar lo haré bajar muy rápido que crees que te lo voy a poner fácil no me esfuerzo por romper vuestros corazones